¡Hola po! Aquí Wizard One Play desde la mansión Boyle en Dichonaret. Están dos tipos aquí. ¡Oh, pero mira! ¿Cómo podría? Espérate, espérate. Voy a guardar primero. Podría robarme esto así como... ¡Pum! ¡Hola! ¡Hola, hola! Este tipo es una ballena. Bastante mutante, cabezona. Y este tipo es una mosca. Están los hombres sin criterio. ¿Me pides una copa? Te lo agradecería. No, gracias. O sí, espérate, espérate. Espérate, objetivo, tarea. Opcional, llévele una copa a la señorita White. Ah, mira. Tenemos un mini objetivo. Quizás esta tipa nos dé un poco de información. Vamos a buscarle una copa a esta hermosa señora. ¿Qué te pasa? Ya, ¿me podéis decir cómo las guardo, por favor? ¿En serio? ¿Cómo demonios guardo las armas? ¿Quizás con el 9? ¿Dónde no tengo equipado nada? ¡No! Por Dios, por Dios. Estoy desde el video pasado tratando de ocultar mi arma y no puedo. No puedo. A ver, vamos a leer bien. Avanzar, retroceder, saltar, moverse siglosamente, asomarse a la izquierda. Usar. Usar es con F, pero no. No pasa nada. Poder, artilugio. Bloquear, ahogar, hacer zoom. Mira, aquí. Alt. Alt no lo probé. Elixir, anotaciones, menú de poderes, menú de tal, manes de hueso, inventario cargado rápido. A ver, ¿qué pasa si quizá control al... No, no. No pasa nada. No sé cómo demonios ocultar las armas. Yo solo voy a llevarle... Ah, mira. Ya había una lista. Oye. Oye, ¿por qué desapareció? Oye, no es para mí. Es para la señora. Señora White. Ah, ya la tengo. Me he robado como tres copas. Ya. Bueno, señora Mosca, aquí tiene su cosa de no sé qué cosa. Ah, sí. Ah, Blanco. ¿Será esa tipa? Muchas gracias. Sé que hay una de blanca y una de negro. ¿Tú serás una? Ah, sí, esta es una. Ah, no. Oye, me están saliendo objetivos acá a rato. Opcional. Habla con los invitados. Sí. Voy a... Voy a hablar con varios invitados. Sobre todo con la blanca. Que es la otra hermana Pendleton. Mira, si me fueron las armas. Eso es bueno. Oh, tenemos uno de estos tipos. Un decano. Este no. Mira, supongo que esa roja también es una Lady Boy. Porque está totalmente roja. La otra está totalmente negro. Y la otra está... Sí. Ya. ¿Qué pasa contigo? Sí. ¿Cómo no? Si no, estaría aquí. Falta la blanca nomás. No, esa no es. Esa es muy fea. Pero igual vamos a hablarle por si tiene información. No. No, nada tampoco. Hola viejo. Víjalo a ti. Ah, sí. Ya lo intenté. Oye, ¿y tú quién herí? Conozco tu misión. Tenemos que hablar en privado. Oye, ¿cómo lo conocí, men? Espérate, espérate. Déjame hablar con la tipa de blanco. ¿Y tú? Hola. Oh, pero están todos enojados aquí en esta fiesta. Ahí uno es blanco, pero no es un hombre. Oh, el baño. Bueno, discúlpeme, señor invisible. Ya. Voy a hablar con él nomás. Por ahora. Porque no pillé la blanca. Pero supongo que este me dará un par de pistas. Ah, ok. ¿En serio? No me siento orgulloso de esto. Pero desde luego es mejor que verla muerta. Su nombre es Waverly. No le haré daño. Te lo juro. De muchos medios. Solo tráemela al sótano y la mantendré a salvo conmigo. Para siempre. Mira. Ya. Tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones para hacer la misión. ¿Puedo? ¿Matar a Lady Boyle? ¿O puedo dejarla inconsciente y llevársela a este tipo? La cosa es que me va a ser bastante difícil llevártela durmiendo, amigo. ¿Qué tal? Ah, ya está. Es la de blanco. Al frente. Pillé. Hola. Nada. Ya. Vamos a ofrecer una copa, ¿no? No vamos a ser tan brutales así como... Oye, yo te conozco. Yo te conozco de... No sé ni siquiera quién herí. No me quedo aquí. Mira, ¿puedo salvarte la vida si me escuchas? ¿O necesito hablar en privado con ti, man? Hoy estoy comiendo... Estoy comiendo puros errores, man. Mira, ya. Ya voy a guardar, ya. Voy a hablarle de nuevo. Uy, dame otra oportunidad, por favor. Está ocupado. Ya, voy a tener que esperar a que... Ya, ¿y ahora? ¿Puedo hablar? Oye, pescame. Oye, ¿podría ir pescándome un poco, no? Oh, por Dios. No puedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Me está ignorando. Ya, a ver. ¿Puedo cargar? Última fiesta de los Lady Pobio. Ya, vamos a cargar. No sé dónde quede, pero supongo que antes de cometer el error. Oh. No, no fue antes de cometer el error. Esto fue. Fue un segundo antes. A ver, a ver si fue... Sí, 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 sí. Ya, voy a ver si... Sí... Ah. Voy a ver si ahora puedo arreglarlo. Voy a tener que intentarlo múltiples veces. Voy a guardar aquí. Así es pues no tengo que pegarme este pique de nuevo. Disculpa. Hola. ¿Qué pasa? Ya, voy a decirle... Oh, creo que sé quién eres. Ah, sí. Dime. Ah, eres güey... Sí. Muy bien. Pero tendrás que descubrirnos a las tres para conseguir el camaceo. ¿Qué? Oye. Ya. Esto me dice que no. Entonces le voy a decir este. ¿Qué significa eso de salvarme la vida? Mira, hay un tipo psicópata. Y... Que... Que quiere que la lleve la... Que te lleve a ti inconsciente a la cocina. No sé qué cosa. Pero mira. Ya, aquí tenemos dos opciones otra vez. No sé cuál elegir. Podría ser esta, pero no. Si le digo esta me voy a decir... Oh, este tipo está curado ya. Chao, échenlo. Así que voy a decirle la de arriba. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién te envía? Ah, no te lo voy a decir. Hay una embarcación esperándote. Reúnete conmigo en el sótano. Guarda silencio y acompáñame. Muy bien. No, no quiero morir. Pero no esperaré mucho. Y si mientes voy a hacer que te cuelguen. Eh... Bueno. Oye, oye viejo. Ya lo conseguí, men. Lo conseguí. No puede pasar de este punto. ¿Qué no? ¿Qué no puedo? Ahí quedó tu porquería. Ya. Me dice que... El tipo ese me dijo que... En la cocina. No sé qué cosa. Algo sí que me iba a estar esperando. Pero no lo veo. Oh, una rata. Mataría a la rata. Pero... Ya. Entonces aquí abajo debería estar el tipo. Basta de tonterías. No, no, no. No. Ya. Listo. No la maté. ¿Cómo que necesitas? Oye, tú no viste nada. Ah, en serio. Oye, tú no viste nada. ¿Cómo voy a verte desde allá arriba lo que hice? Otra vez tengo que hacerlo. Por Dios. Ya, pasa. Ah, me va a decir que no. Bueno, ya. Entonces yo voy a tener que... ¿Cómo? Mira. ¿Me pueden decir cómo desde allá arriba? ¿Vieron? Van a ver eso. Ya. Aquí está la embarcación. Del tipo este. Aquí está. Aquí está, mire. ¡Pum! Y ahora llévatela. A mí... A mí no me importa lo que hay con ella. Pero... Tenéis que darme una alternativa, viejo. ¡Oye! ¿Ya la dejé aquí? Por Dios. ¿En serio? Ahí está. ¡Toma! Ahí está. Oye, mira. ¡Mirame, mira! ¡Ahí está! ¿Tengo que hablarle? No, no me deja hablar. ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Te la dejo en tu cara! ¡Ahí está, mira! ¡Te la tiro justo ahí! Ya, en serio. ¡En serio, men! Viejo. Si no la tomáis ahora, la voy a matar. ¿En serio? Oye, me vaya... Me voy a decir que... Ya. Bueno. Me la voy a llevar aquí. Y la voy a matar. Lo siento, pero esto fue... Tu culpa, amigo. Ancló acá. Espérate, espérate. Seguir en el sótano. Esto fue... ¡Ah! Dejadis parar. Esto fue tu... Tu... Tu culpa. Yo te la iba a dar a ti. O tal... Podía tener por lo menos una vida... Una vida... Normal. Espérate, ya. Un último intento. Un último intento. Con esta... Ahí sí, mira. Qué estupidez se huyó esto. Sí, sí, sí. ¿Me da la moneda o algo, amigo? Sí, sí, sí. ¿Podríais... Echerme una mano? ¿No? No. La voy a tener bastante ocupada ahora. Ah. Bueno, ahora no sé qué hacer. Eh... Ya la... Elimine a una. ¿Ahora qué? Ahora qué... ¿Qué tengo que hacer? A ver. Barca de Samuel. Ah, tengo que salir al exterior. Quiero saber si... Por las cloacas puedo salir. Sí. Las cloacas me tiran afuera. ¿Por qué no...? Si salía directamente de la mansión iba a ser horrible, men. Me estaban persiguiendo ya los tipos. Oh, me caí. Súbete, súbete. O sea, igual tengo que tirarme al suelo. O sea, al suelo. Aquí al... Al agua. Esperemos que no haya ningún pescado raro. Por Dios. Por favor. Y esto está cerrado. Ah, no. Ahí está la amarilla. Esperemos que no esté bloqueada. Ni que me pida un código secreto. Ni estupideces raras. Rápido, rápido. Que se me va... El aliento. Uh, uy, uy. Oye, ahí, ahí. Alerta máxima. Samuel se ha cambiado de sitio. Oye, Samuel siempre se cambia de sitio. Y me están cerrando la compuerta. ¿Están viendo eso? ¿Están viendo cómo...? ¿Están cerrando mi paso a la libertad? What the fuck? ¿Quién está disparando? Oh, ¿cómo...? ¿Cómo me vieron? Espérate, espérate. Me voy a ocultar aquí. Porque... Que esos tipos son brutales. Ni siquiera sé dónde está disparando. Ay, hay otro allá también. Espérate, espérate. Oye, denme un respiro. Quiero ver mi objetivo. Samuel se ha cambiado de sitio. Ya. Está atrás la compuerta del canal. Pero la compuerta del canal está... Cerrada. Así que no me queda otro camino que ir a la contraria. Ir a la contraria y encontrar alguna manera de subir... Por aquí detrás. Bueno, de aquí venía yo. Quizá... Oye, mira. ¿Están viendo eso? ¿Están viendo eso? Mira, de aquí arriba se ve mejor. Ah, mira. Aquí hay una subida. Más pielas. Y una runa. Las runas que nunca ocupo. Que nunca ocupo. Ya tengo como 10. Tengo una tonelada de runas. A ver, vamos. Vamos a ver. Ya. Sí. Ahora podemos ocupar un poco más los poderes. Tengo 11. Runas. Posesión. Puedo controlar animales. Mira, después puedo controlar humanos. En nivel 2. Relentí. Puedo ralentizar el tiempo. Ah, en nivel 2. Yo me muevo normalmente mientras el tiempo está ahí. Oh, ¿qué está pasando, men? Puedo invocar ratas que atacarán a los demás. Y en el segundo invoco un grupo de ratas más grande. La ráfaga no la encuentro muy brutal. Siempre te tiro viento y lo empujo. Y también me sirve para romper puertas. Ya, ¿cuál está bueno? Este le veo harta utilidad porque ponte tu control a un guardia y que ese mismo guardia mate al otro. O algo así. Yo puedo controlar uno de esos gigantes. Y hacer que ellos maten a los tipos. El ralentí tengo que comprarlo. Sí o sí. Es brutal. Sí. Ralentí. Y a nivel 2. Me pide 8 malditas runas. Bueno. Se me acabaron las runas, men. Pero está a tope. O sea, ahora puedo parar el tiempo. O sea, no pararlo. Pero sí hacerlo más lento. Mientras yo me muevo con normalidad. Ya, ahora tengo que hallar una manera de abrir las compuertas. Otra vez. Aquí, bueno, no hay nada porque los tipos que habían ya los maté. Voy a romper esta luz. ¿En serio no se rompe? ¿Qué porquería? No, ratas, no. Oh, sí. Muchas ratas, amigo. Muchas ratas. Y como ustedes ya saben, las ratas no son de mi agrado. No son para nada de mi agrado. Esos migren hacia otra calle, no sé. Hola. Oye, ¿por qué no? No me ato tantos con la espada como antes. Oye, ya, ya, basta. Ya, ya, ya. Ya no pueden hacer nada. Encima llegó un tipo aquí a dispararme. Ah, en serio. En serio, men. Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar el relentí. ¿Dónde está el otro? Ahí no hay nadie más. Era solo él. Mira, qué estupidez la que hice porque... Gasté balas, gasté un elixir. Pensando que había algo aquí. No sé. Cualquier estupidez. Pero no hay nada. No hay nada. Lo único que conseguí es matar a un guardia. Bueno, de todas maneras, vamos a guardar porque ya vinimos por aquí atrás. Vamos a ocupar este camino para llegar hasta donde está Samuel. Ya, mira. Aquí tenemos una alternativa. Bastante buena que es transportarnos a través de los techos. ¿Qué? 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 ¡Otra vez! ¡Maldita rata! Ya, 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 ya. Tranquilícense. ¡Maldita! No lo dejan a uno Caminar normalmente, por Dios Y ya, y detrás de esta pared ¿Qué hay? Una runa, o quizás hasta aquí arriba O un talismán, o algo así Oh, vete de aquí Él no vive aquí O sea, él ya no vive aquí ¿A qué se refirirán con eso? Ah, bueno Será este tipo Oye, espérate ¿Es de una fiesta, Corvo? Sí, sí comentáis, forasteros ¿Pero con eso con lo que soñabas? Todos esos meses en la prisión de Coladriche Esperando al verdugo No Dinero, mujeres hermosas a la última moda No Riendo y bebiendo vino de Tibia Y la anfitriona Ladyboy Están muertas Apoyó a un tirano Él lo regente Y vivió en la opulencia Mientras los habitantes de la ciudad Morían de hambre temerosos de la peste Por eso la maté Forastero Més tras mes Año tras año Muy lejos de aquí Mientras su ropa queda recudida Andrajos Y su sedoso cabello Se vuelve gris Y sin brillo Tendrá tiempo para reflexionar Sí, 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 sí Algo más suena Yo creo que es un talismán Oye Ah, no me hizo nada Era como los efectos especiales Ya, aquí debe haber un talismán Aquí está Talismán de hueso Espérate, espérate, espérate ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, ahí, ahí está Ahí está Uy, hay otra más No, no, no ¿Por qué me bajan? Tanto la vida O sea, no me dan Ni tiempo de atacar No puedo bloquear Su ataque tampoco Espérate, creo que queda otra más Porque si no No sonaría esa música Como de acción Eh, me pediste Que decidiera Eh, me preguntaste Espérate ¿Qué está pasando? Me preguntaste Si debía hacerlo Algo así Eh Hay un hoyo En el mundo Ah, ya no entiendo Ni siquiera ¿Qué está pasando aquí? Y este tipo Ha quedado muerto En esta descomposición Hay bastantes Pociones de De estas De maná Moneda Voy a ver Mi objetivo Ah, el talismán ¿Cómo era esto? Buen apetito La comida Te recuperará Un poco más De salud Ah, no Pero este es el último Puedes poseer Más tiempo Las rotas blancas No muy No muy Recomendable Voy a seguir subiendo Porque Mi idea Es teletransportarme A través de los techos Para llegar Al Al otro lugar Así es más Me evito Toda Toda la pelea Y nos vamos Por un punto Más Más táctico Por decirlo así Quería subir Aquí arriba Pero no se puede Está tan inclinado Eso que No es posible Ya, mira Estoy viendo algo ahí Pero no No veo Ninguna posibilidad De entrar Pero tenemos Estos techos de aquí Ya, ahí hay una pasada A ningún lado Pero a partir de eso No hay nada más Tampoco No hay otra manera De Pasar Ah, mira, mira, mira Puedo pasar por ahí abajo Sería bastante más fácil Pasar por ahí abajo Que la verdad No veo Mucho peligro aquí Porque no Ah, bueno Ahí está el peligro Ya lo encontré Ah, mira Mira, mira, mira Eh, sangre Desde los ojos Voy a pasar por aquí abajo No más Evitar A esos tipos Porque Cuando me acerco Es como instantáneo El ataque No tengo tiempo De De reaccionar ¿Hay algo aquí? No Ya, voy a guardar Un poquito Cada vez me siento Más cerca de Samuel Quizás cuando esté Donde Samuel Me va a salir Otra vez Uh, Samuel se movió Y sí, tío Oye, Samuel Quédate quieto Un rato Por Dios Oh, viene una rata Una rata Para matarla Te voy a Toma Ya ¿Puedo subirme aquí? Sí Aquí Uh, casi 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 me vio De hecho De hecho me vio Viene ese acá Pero No No le subieron a tope Esos rayitos Así que no No creo que me Que se para aquí A mirar Y bueno Vamos a dejar Este Capítulo 16 De Dishonored Hasta aquí Se está poniendo Un poco más difícil O sea Más que difícil Hay que empezar Un poco más Los ataques Y todo eso Porque si no Me matan al tiro Antes no guardaba Tanto como ahora Ahora estoy guardando Cada rato Y cargando Cada rato también Porque me muero bastante Así que Probablemente En el próximo capítulo Lleve donde Samuel Y Pasemos a otra misión Si es que no se me alarga Mucho el camino Así que Si te gustó el video Dale like Suscríbete Si te gustó la serie No te pierdas ningún video Que estoy aquí Día por medio Subiendo Dishonored Al canal Así que Nos vemos En el siguiente video